Había 900 socios, pero estos días se han hecho socios muchos más, entusiasmados con esto, porque realmente para los estudiantes que vienen a estos centros de educación que están próximos, incluso para los de la universidad, les queda muy bien para venir y estudiar acá también. Así que no sé, pero no queremos asustarnos de que vengan muchos, justamente, más de los que uno piensa, ojalá. Para poder hacer ahora con todos los avances que hay en la tecnología, poder conectarse con todas las bibliotecas populares de la provincia, hay mucho por delante interesantísimo para hacer. La intención, por lo menos nosotros, es que se pueda constituir, que eso no depende de nosotros, una buena comisión en el sentido de gente que esté más actualizada, gente más joven, y que además ame y tenga vocación de servicio, como han hecho toda la lista de aquellos señores que están en aquel cartel, lo que han sido los presidentes de la biblioteca. El doctor Castro Rendón estuvo cuando se inició, en la primera comisión creo que estuvo incluso, había maestros, y justamente el objetivo era expander la cultura en Neuquén, y en aquel momento sería chiquito esto. Entonces, pero a través de los años, desde 85 años que cumplió la biblioteca, todos han luchado por lo mismo, que compraron todo el mobiliario, todo el mobiliario, todo esto que ustedes ven es nuevo, y ustedes vieron qué calidad y qué da gusto de estar sentado acá en las sillas estudiando. Todo eso a través de lotería de la provincia. Por el momento, por el momento, es dos pesos para la inscripción y 20 por mes. Y necesitan el documento y el recibo de teléfono. Porque eso es indispensable. Es indispensable porque a veces se encargan ellos mismos un libro, y si ya lo han devuelto, de acá se los llama para que lo pasen a buscar. O si a lo mejor se demoran a devolverlo, se los llama para que lo traigan. Y 8 y media a 19.30. 8.30 a 19.30, es horario corrido. Y hay mucha gente que viene y se ve y que quiere acercarse, pero todavía no podíamos. Queríamos tener todos los papeles en orden.